El juego ha terminado, vemos algunos disparos, las balas pasan a solo unos centímetros de los jugadores, se perdió una explosión y ¡es un éxito! ¿Qué está sucediendo? ¿Se quedó sin municiones? ¿Qué va a hacer ahora? ¡Es un ganador! ¡Increíble! Nuestro ganador recibe una cava con skins increíbles de Keydrop, también tenemos algo especial para todos los espectadores. Con el código de promoción anterior obtienes 50 tendidos para comentar y un bono del 10% del depósito. ¿Cicelu sacó video? Mi Dios, Cicelu. Peligro, los peores casting para el hermano, Twitch en decadencia, milispilis, tinchos y mucho descontrol. Este ya lo vimos, ¿no? Sí, este ya lo vimos, creo. O no lo vimos, a ver. Síganmelo o no me siguen porque muchos ven los videos y todavía no me están siguiendo. Y en la parte de este video vamos a llevar a estos dos a que se reencuentren con sus padres. Pero primero denle mucho apoyo a este video. Bye. Si le dan a like, vamos a llevar a estos pebetes que encuentren a sus viejos. No, qué hijo de p*** este pibe, boludo. Es una banda, ¿o no? Me parece que sepa. A mí no me gusta el contenido que hace. Es una p*** este contenido, es re fantasma, boludo. No lo hace el corazón, boludo. Quiere formear reproducciones nada más. No, pero vos oíte los tiktok. O sea, no sé si... Para mirar acá el pelotudo que tiene el chabón, es que para cruzarlo por la calle y darle un... Dios, me tiltea, boludo. Por favor, amigo, ¿qué mierda es esto? Mirá el tiktok, mirá tiktok. Su tiktok es... A sus padres. Su tiktok, el contenido que hace en tiktok es... Todo eso, sí. No, pero es cringe porque lo hace como armado, ¿entendés? Obvio que es armado. Obvio que es armado. Pero obvio que es armado, amigo. Pero primero denle mucho apoyo a este video. A ver alguno de verdad. Si le dan a like, vamos a llevar a estos pebetes que encuentren a sus viejos. Y si no le dan a like... Lo dejamos en la calle. Si no le dan a like, lo dejamos en la calle. A ver, me chupan tres hectáreas de huevo total. ¿Qué? Ay, tiktokers, tiktokers. Qué fruta noble el tiktok... Ese tiktok está bueno. Está bueno. Ay, tiktokers, tiktokers. Qué fruta noble el tiktoker, ¿eh? ¿Se acuerdan de los mutantes estos que andaban con los parlantes a todo volumen? Yo les hice un video hace unos meses. Bueno, uno de estos muchachos, no sé qué onda, se habrá encontrado el reloj de Ben 10. Porque se transformó. O sea, este pibe pasó de hacer videos rompiendo los huevos y acosando gente en la calle. Señora, está rengueando. ¿Puede ser que le haya andado un polvaz ayer? ¿Tiene Instagram, señora? Mi amigo quiere ir a tu casa. A hacer nada menos que el MrBeast con inflación. Ah, no, es un rancio el chavo. Mira las cosas que dicen. Señora, está rengueando. ¿Puede ser que le haya andado un polvaz ayer? ¿Eh? ¿Tiene Instagram, señora? Mi amigo quiere ir a tu casa. ¿Qué dice? ¿Qué digo? A hacer nada menos que el MrBeast con inflación. 24 horas modificando un vagabundo. Modificando, era un auto, ¿viste? Le cambiaban los repuestos al... Transformé un vagabundo en modelo. La foto, la foto que le puse. ¿Qué es esto? ¿Vagabundo, flechita, modelo? ¿Qué mierda veo? Lo tuneo. Transformé un vagabundo en modelo. Lo mío quedado. Pero pará, boludo. ¿Qué es? Un pedazo de coche, un fierro. El restaurador de vagabundo. Yo le voy a regalar a usted, un corte de pelo, tintura de pelo, ropa y comida. ¿Quieres o no? Sí. ¿Sí? ¿Puede caminar? Sí. Ya estamos en la peluquería y le vamos a cortar el pelo. Le vamos a cortar el pelo. Un degrad... Ay, Dios, qué hijo de puta. ¿Tadí te vas a hacer como te lo vas a hacer? Hola, que salve, Dios mío. Cortadito. Soltá la plata, idiota, ¿qué hace con el billete en la mano? Yo le voy a regalar a usted, un corte de pelo, tintura de pelo, ropa y comida. ¿Quieres o no? Sí. ¿Sí? ¿Puede caminar? Sí. Estamos en la peluquería y le vamos a cortar el pelo. Señor, el día de hoy, por primera vez en su vida, lo voy a llevar a una peluquería. No, no, lo re descansa, amigo, lo re descansa. Mirá la que le tira. Y le vamos a cortar el pelo. Señor, el día de hoy, por primera vez en su vida... ¿Qué le dice? ¿Cómo? Por primera vez en su vida. Pará. Le voy a llevar a una peluquería y también a comprar ropa, dale. ¿Por qué quedaste en esta situación? Porque no se parejo. Nueva remera. ¿Te queda bien, no? No. Nunca se junten y se casen, porque si no terminarán en esa situación de casa. ¿Qué tenía que ver? ¿Qué tenía que ver? El restaurador es concientizador. ¿Me darías tus dos cajas de cigarros a cambio de esta caja misteriosa? Los dos paquetes que son para fumar en el día y no tengo más plata para comprarlo. ¿Qué tienen? Y la verdad no te puedo decir lo que hay. Ah, probamos. Una caca de viento. El fumar causa enfermedades pulmonares. Fumar causa adicciones. Fumar causa enfermedades al corazón. Causa enfermedades... Ahora desbloqueaste el otro premio. Bueno, agárralo. A ver. Mirá. Va a ser tuyo, pero si nos prometés no vas a fumar más. Y la frutilla del postre es un vendeuma. A ver, ¿qué puede ser peor que lo que ya hizo? ¿Me darías tus zapatillas a cambio de las que hay detrás de la caja? Las compraste un par de días. Son originales, pero están nuevas. Más que estas sí son originales. Bueno, vale. Dale. No, 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 no. Te tengo que dar casi así, ¿no? Sí, bueno, no, me las tenés que dar. Yo tus zapatillas se las voy a dar a alguien en situación de calle. Y a vos te voy a dar dinero así te comprás unos originales. Un dólar. ¿Cuánto me dio? Se me empata. ¿Tenés? ¿Me regalas las zapatillas? Veremos, veremos. Pero qué pedazo del arca de bichungos. Ni siquiera son los mismos paredes zapatillas. No, viejo de puta, boludo. Eh, sí, gente. Lamento cagarles la emoción, pero la mayoría de sus TikToks, para no decir el 99,9%, están pactados. Pero bueno, evidentemente hay gente que no se da cuenta. O sea, hay gente que se la come. Es que igual en TikTok está la deep web de internet. Pero la deep web turbia no. La deep web, nada, con trastornos mentales. ¿Me entendés? Tipo, mira, la gente es como re rara en TikTok. Son como NPCs. Son NPCs. O sea, que se la come po... Ahí está, la definición, son NPCs. Posta. ¿Te ves confiado en que te la comes? Sí, me veo bien confiado en que me la como. Igual, prefiero creer que sean videos ya charlados previamente, a que sean reales. Como por ejemplo este. ¿Comprarías este libro sobre cómo dejar de ser pobre por 500 pesos? No. ¿No? No. ¿Comprarías este libro sobre cómo dejar de ser pobre por... ¡Ey, pobre! ¿Quieres comprar mi libro? ¿Cómo dejar de ser pobre? Hermano está en la calle con un nene en brazo y vos le preguntás si se quiere comprar un libro de cómo dejar de ser pobre. ¡Madre mía, tío! Empatía a marzo, tío. Vale destacar las actuaciones en estos TikToks, ¿eh? La verdad... ¡Cachar, tonto! Santiago del Moro, un poroto. Dígame un secreto que nadie sabe. Que mamá engañe a mi papá todas las noches. ¡No! ¡Me estás jodiendo! ¡Decime la verdad! ¡Dá la cara! Vení acá, hablá. ¿Por qué me haces esto a mí? ¡No te quiero ver más! Te doy el paquete de figuritas. ¿Por qué me lo intercambiás? Un sushi. ¿Es un sushi? Sí. Dale. Amigos, ¿todo bien? Les doy este sushi. ¿Qué me dan a cambio? ¿Cinco paquetes de figuritas, querés? Cinco paquetes de figuritas. Listo. Te doy cinco paquetes de figuritas. ¿Qué me das a cambio? Eh, todo este celular. Nada, es que hice una mierda. Tengo otro acá, bro. ¿Pro, todo bien? Hola, ¿todo bien? Te doy este selu antiguo. ¿Qué me das a cambio? Pedí este si querés. Sí, pero es mucho mejor. Eh, bueno, no me importa. ¿Qué, tenés mucha plata vos? Sí. Amigo, ¿todo bien? Todo bien. Te doy este selu nuevo. ¿Qué me das a cambio? Te doy mi bici. ¿Qué está haciendo del mono? Bueno, escuchen. ¡Ojo! Hay videos en los cuales no hay ningún tipo de pacto con el... Sino que hay edición. Como por ejemplo, el video este. En donde se encuentran con una policía, para su gusto, muy atractiva. Gente, estábamos caminando y me pareció linda la policía de ahí. Voy a ir a pedirle al Instagram a ver qué me dice. Hola, una pregunta. No nos pasá tu Instagram. Bueno, dale, anotá. Te vimos atractiva. ¿Quién en su sano juicio le dice a alguien te vimos atractiva? Bueno, dale, anotá. Bueno, dale, anotá. Puedes ganar, anotá. Puedes ganar, anotá. Ahora, este muchacho tiene una obsesión rara con... Alto modo ese, el contardoz, eh. Marcar la palabra pobre. ¿Cuánto dinero te gustaría donarle a un chico que nunca haya festejado una Navidad y que es pobre? Esto es todo el dinero que recolectamos. Ahora mismo vamos a llevárselo a un niño pobre que nunca festejó la Navidad. ¿Hace cuánto no te regalaron nada en Navidad? No sé. Nunca. Si yo ahora te doy mucho dinero, de la gente quedó, ¿no? ¿Me regalaría este cepillo que soy pobre y no tengo dinero para comprarme uno? ¿Me compraría este cepillo que soy pobre y no tengo dinero para lavarme los dientes? Me regalaría una remera que es para mi hijito y soy pobre. Me regalaría un enchufe que es para mi hijita y soy pobre. Me regalaría un muñeco que es para regalárselo a mi hija y soy pobre. No me las podrías regalar, valen 50, 100 pesos. ¿Me lo vas a comprar? Esto es un test. ¿Qué? Es un test. Gracias a que usted me lo quiso regalar, yo le voy a dar todo esto. ¿No está bien de la cabeza? Está bien, es un acto... Gracias a que usted me quiso ayudar, yo le regalo eso. ¿Pero qué le metes a ese zoom? ¡Le está picando el ojo nomás! Soy parte de Dios. Sí, sí. ¿Lo que es? Sí, sí, claramente. Un enviado de Dios. Un video más para perder el... Demasiado internet por hoy, ¿eh? ¡Suscríbete al canal!